La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Durante varios años estuvo con su hermano Thomas Jace en el negocio del calzado. Después, durante siete años, vendedor en la ferretería de G.B. Worthington. En 1871 se hizo cargo del Departamento de Artículos de Fantasía de la tienda doble de L.I.G.D. Canyon y permaneció allí 15 años. En 1886 fue llamado para ser editor local de Progressive Batavian y ocupó el puesto durante casi diez años. Cuando tenía 21 años, el señor Yates obtuvo la licencia para predicar en la Iglesia Metodista, pero no fue ordenado hasta 1897. Durante casi siete años fue pastor de la Iglesia Bautista Free Will en Betania Occidental. Aproximadamente a la edad de 20 años, el señor Yates comenzó a escribir poesía a petición de su madre. Y muy pronto, sus baladas e himnos se imprimieron y cantaron en todo el país. En 1891, Ira David Sanky, el famoso cantante, contrató al señor Yates para que escribiera himnos gospel exclusivamente para él. Se vio impulsado a hacer esto debido al maravilloso éxito de la balada del viejo señor Yates, Model Church, que se ha cantado en todo el mundo. Después del contrato con el señor Sanky, pronto aparecieron los siguientes himnos de la pluma del señor Yates. Campana del puerto, hermosas colinas, nuestros nombres en el cielo, fe, la victoria es, y unos veinte más. Con motivo de la inauguración de la antigua oficina de tierras en 1894, el señor Yates escribió el poema dedicatorio Nuestro antiguo hito. Una producción de mérito inusual. En diciembre de 1897, Yates publicó un volumen de baladas y poemas, un libro de 117 poemas y 226 páginas, que ahora están casi todos vendidos. Murió tres años después el 5 de septiembre de 1900 en Batavia, Nueva York. En su lápida se encuentra la siguiente inscripción. En memoria del poeta y predicador reverendo John Henry Yates, nacido en 1837, fallecido en 1900 en Batavia. La fe es la victoria. Oh gloriosa victoria que vence al mundo. Erigido por sus amigos en 1935. A continuación, damos paso a la lectura y canto del himno, Fe, la victoria es. Soldados del Señor Jesús, pendones, levantad. Luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad. Por fe en Jesús, al mundo vil, podréis así ganar. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor, pendones de bondad. Su ley, herencia fiel. La senda de la santidad, seguimos por doquier. Por fe en Jesús, el Salvador, y férvida oración. Y me prepara el Salvador, en gloria, una mansión. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere, Dios dará ropaje sin igual. Su nombre allá confesará Jesús, el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará. Pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Soldados del Señor Jesús, Vendores levantar. Luchar valientes que la luz Tu infronto atramará. Al detentivo combatir Con gran celeridad. Por fe en Jesús, al mundo vi, podréis así ganar. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. El mundo vencedora. Tu amor, bendores de bondad. Su ley, herencia fiel. La senda de la santidad. Seguimos por noquier. Por fe en Jesús, el salvador. Y fe, dirá oración. Conquistaremos con valor. En gloria una mansión. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. El mundo vencedora. Al que no encierre Dios dará. Propaje sin igual. Su nombre allá confesará. Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad. A Dios alabará. Pues por la fe y la santidad. Al mundo vencerá. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. El mundo vencedora. Te, la victoria es. Fe, la victoria es. Novenc. Nuestra alma por la cruz.